Dios, entonces, en este día vamos aquí con esta serie de el credo, hoy es la última parte, la parte 6 del credo apostólico que hemos aprendido hasta hoy yo creo que ha sido de gran bendición para nosotros el credo es entonces un resumen de la fe cristiana protección contra herejías, expansión del reino de Dios protección en intensa persecución edificación propia un método práctico y simple para los nuevos convertidos entonces esas son algunas ventajas del credo apostólico que los padres de la iglesia pusieron para la expansión del reino de Dios y un ejemplo aquí, protección en intensa persecución estaba hablando a ustedes la otra vez que hay muchos de nuestros hermanos que están en persecución y algunos los llevan a la cárcel son presos, no pueden tener la Biblia consigo pero si tienen el credo, muchas iglesias tienen el credo memorizado ellos pueden mantener con las doctrinas básicas y en base al credo sacar los reciclos traer a memoria lo que ha aprendido entonces es una forma de no dejarse también lavar el cerebro por las indoctrinaciones de esos países que quieren poner a la gente en sistema comunista o dictaduras y todo esto bien, entonces hemos visto un poco sobre el credo hoy vamos a ver la última parte que es en la Santa Iglesia Universal en la comunión de los santos en el perdón de pecados y la resurrección de la carne y en la vida perdurable amén bien, vamos a leer Romanos 10, versículo 9 que es nuestro versículo principal de esta serie del credo cristiano cuando te pregunten ¿qué crees tú? ya tú sabes lo que crees en el resumen eso es lo que creemos eso es lo fundamental de la fe cristiana el credo cristiano Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo muy simple muy fácil la fe cristiana es muy fácil de llegar a ella imagina que que si fuera difícil imagina que tuvieras que subir una montaña como el Everest para tocar algo allá y recibir a Dios muchos no conseguirían pero Dios lo hizo fácil para que nadie tenga excusa y diga no, era muy difícil no, es fácil amén ahora vamos a poner de pie y vamos a leer los versículos de hoy que está en Mateo Mateo capítulo 16 versículo 15 al 18 dice Mateo 16 versículo 15 al 18 aquí dice Jesús Jesús aquí preguntaron a sus discípulos y Él les dijo y vosotros ¿quién decís que soy yo? respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Ardes no prevalecerán contra ella amén gloria a Dios vamos ahora a primera de Pedro capítulo 2 primero de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10 primero de Pedro 2 9 y 10 nos dice mas vosotros sois linajes escogido real sacerdocio nación nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable vosotros que en otro tiempo no eras pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia gracias Padre por tu palabra habla a nuestros corazones en este día y que podamos aprender y crecer en ti Jesús en nombre de Jesús amén amén podemos sentar la semana pasada hablamos sobre la parte del Espíritu Santo creemos en el Espíritu Santo esta semana seguiremos la parte final del credo cristiano algunos hermanos no están con nosotros algunos están enfermos otros no pudieron estar aquí hoy pero creo que estarán viendo también online con nosotros y existe una conexión entre el Espíritu Santo y la iglesia el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés que empezó la iglesia a a funcionar en este mundo la palabra iglesia significa los de afuera los que son llamados los que son llamados de afuera para adentro o sea cuando llaman alguien de afuera para adentro iglesia los llamados y y la iglesia es fundamental para para el reino de Dios Jesús se fue y dejó el Espíritu Santo para llevar la iglesia hasta su venida entonces la iglesia es importante para Dios algunos critican la iglesia algunos hablan mal de la iglesia algunos hablan mal de 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 esta organización pero la iglesia es escogida por Dios como hemos leído aquí en Pedro real sacerdocio un pueblo santo son escogidos por Dios para llevar la palabra de él para llevar las virtudes de él de aquel que nos llamó amén entonces somos escogidos la iglesia es un pueblo escogido Cristo ama su iglesia Cristo ama su iglesia en Efesios 5 25 Pablo dice marido amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella Cristo ama su iglesia aleluya entonces la iglesia es una parte fundamental del credo cristiano de la creencia cristiana uno puede decir no pero yo me convertí yo vine a Cristo y voy a quedar solo por allá en las montañas sirviendo a Cristo no quiero estar junto a la gente no quiero estar en un grupo adorando a Cristo entonces tendrá esta persona un problema cuando vaya al cielo porque en el cielo todos estaremos juntos amén en el cielo vamos a adorar a Dios juntos en el cielo somos esta gran familia de Dios el tema de hoy es la gran familia de Dios en holandés está de la semana pasada el tema pero hay que cambiarlo ahí ustedes lo tienen los que tienen holandés es la gran familia de Dios y muchas personas reciben a Cristo y dicen que siguen a Cristo pero no van no se congregan no se unen a la iglesia no hacen parte de esta comunión de la iglesia y entonces sirven a Dios de una forma que es muy fácil que el enemigo pueda destruir esta relación porque no está haciendo parte del grupo de la iglesia a mí me gusta ver los animales y ustedes que les gustan ver los animales en África los búfalos por ejemplo es interesante que ellos andan siempre en grupos y los más fuertes protegen a los más débiles y eso también es la tarea de la iglesia los más fuertes protegen a los más débiles Pablo dice que cuidar de los débiles en la fe nosotros que somos fuertes en la fe tenemos que cuidar a los que son más débiles en la fe o viceversa los que son más débiles en la fe buscar ayuda a los que son más fuertes en la fe amén entonces la iglesia es el lugar donde Dios trae sus escogidos para que ahí crezcan ahí anden ahí permanezcan yo estaba leyendo una frase muy interesante que dice cuando naciste tu madre te llevó a la iglesia cuando te casaste tu esposa te llevó a la iglesia cuando mueres tus amigos te llevan a la iglesia porque no intentas ir a la iglesia por ti mismo ¿no? porque no vas a la iglesia por cuenta propia siempre alguien te tiene que llevar entonces la iglesia es el lugar donde Dios nos llamó para estar la iglesia jamás será vencida Jesús dijo que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella el Hades aquí se trata de el el mundo de la muerte o sea la muerte cuando uno muere y queda en aquel tiempo ellos creían que cuando uno moría iba al Hades que es el lugar donde de oscuro donde se espera la resurrección de algún día entonces Jesús está diciendo aquí que la muerte no tendrá poder sobre la iglesia ¿amén? nosotros resucitaremos como hemos ya visto aquí y vamos a ver más adelante la muerte no tiene poder sobre esta organización sobre este pueblo sobre nosotros aleluya ¿cuántos están contentos por esto? ¿amén? la muerte no tiene poder sobre la iglesia la iglesia debe ser independiente de cualquier otra organización nosotros como iglesia como pueblo de Dios no somos dependiente de ninguna otra organización somos de Cristo nosotros escuchamos al gobierno obedecemos al gobierno pero no somos dependientes del gobierno ¿amén? porque si lo que el gobierno trae a la iglesia es contra la palabra de Dios nosotros tenemos que obedecer ¿a quién? a Cristo eso lo vemos en Hechos capítulo 5 versículo 9 donde ellos dijeron a los apóstoles ustedes no pueden más predicar de Jesús y Pedro respondió y dijo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres primero Dios después a los hombres si la ley actual va contra la voluntad de Dios yo tengo que obedecer a Dios entonces la iglesia no puede ser dependiente del Estado ni de ninguna otra organización la iglesia es autónoma y pertenece a Cristo él fue quien la fundó él fue quien la empezó y nosotros ¿cómo se dice? respondemos a Cristo damos cuenta a Cristo no tenemos que dar cuenta a autoridades locales pero damos cuenta a Cristo ¿amén? nosotros Pablo dice que los que viven en el Espíritu no hay ley contra o sea la ley de este mundo no puede ir contra a los que viven en el Espíritu porque nosotros andamos en todo lo que es bueno la ley es para juzgar lo malo pero si la ley va contra lo bueno nosotros respondemos a Cristo no hay otra organización que esté por encima de la iglesia y eso pasa hoy en día en países como en China por ejemplo donde el gobierno quiere dictar a la iglesia que pueden predicar y que no pueden predicar y eso no se puede permitir porque la iglesia es independiente ¿por qué los gobiernos comunistas dictadores van contra la iglesia? ¿por qué? porque la iglesia predica libertad Cristo nos vino a ser libres nosotros predicamos libertad y cuando un gobierno quiere controlar la sociedad y mantenerla bajo un control ellos empiezan a atacar la iglesia porque nosotros predicamos que Dios nos hizo libres somos libres en Cristo Jesús amén y nosotros respondemos a una autoridad superior que es Cristo Jesús y nosotros vivimos para él aleluya entonces aquí el credo dice que creemos en la santa iglesia universal algunos credos ponen la santa iglesia católica católica no aquí no está hablando de la iglesia católica romana que está de Roma sino católico significa universal en latín es aljemen universal de todo el mundo todos nuestros hermanos en el mundo nosotros tenemos hermanos chinos hermanos árabes hermanos rusos de toda parte del mundo amén en Cristo Jesús todos somos una sola iglesia un solo pueblo aleluya y todos somos de él por eso la iglesia no discrimina a nadie amén no podemos discriminar a nadie porque nosotros somos de Cristo y Cristo amó a todos a todos aleluya no podemos discriminar a nadie porque somos de Cristo y respondemos a él la misma sangre que él derramó para el pobre él derramó para el rico la misma sangre que él derramó para para el blanco derramó también para el oscuro como yo o para el amarillo que color sea que color que color nazca chocolate chocolate con leche más leche más chocolate no importa él derramó la sangre para todos amén y por eso no hay discriminación en la iglesia no puede haber discriminación en la iglesia porque es la misma sangre derramada para todos todos estábamos lejos de él y no puede haber discriminación de posición social hay hay algunos que que dicen no aquí ahora llegó el príncipe de Holanda ese puede sentarse aquí adelante y los demás por favor queden ahí atrás porque este es el príncipe si es si es miembro de la iglesia tiene que ser igual que los otros porque es la iglesia de Cristo y eso hermanos muchas veces se ve en países donde llega alguien importante y ese tiene prioridad en la iglesia de Cristo no no hay eso en la iglesia de Cristo el Santiago condena eso y Santiago dice como así que los que tienen plata sientan adelante y los que no tienen plata ustedes lo mandan para atrás no puede ser no puede ser así la iglesia la iglesia no puede ser tener ese tipo de jerarquía de quien tiene más tiene más posición o no la iglesia es de Cristo y nosotros todos somos de Cristo la misma sangre que derramó por el rico derramó también por el pobre así que no hay diferencia y el rico aprende del pobre y el pobre aprende del rico porque son hermanos en Cristo Jesús entonces esa es la iglesia universal el credo dice en la comunión de los santos en la comunión o sea somos un pueblo y somos llamados a tener comunión a tener ese tipo de relación de comunicación de amistad de familia de familia de Dios aleluya Él nos llamó para ser una familia para ser parte de una iglesia en primera de Juan capítulo 1 versículo 1 al 4 nos dice lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto en nuestros ojos lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado y anunciado la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó el versículo 3 dice lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis ¿qué? comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo y su Hijo Jesucristo estas cosas las escribimos para que vuestro gozo sea completo entonces Juan está diciendo aquí nosotros hemos visto a Cristo nosotros somos apóstoles nosotros somos testigos de lo que Él hizo estuvimos con Él y nosotros tenemos comunión con Él y con el Padre y ustedes recibiendo la Palabra de Dios tenéis comunión con nosotros y también tenéis comunión con el Padre y el Hijo Aleluya nosotros somos ahora familia Amén Gloria a Dios no somos más extranjeros Aleluya no somos más de afuera somos de adentro fuimos llamados para ser parte de la Iglesia para tener comunión hay Iglesia de cinco personas hay Iglesia de diez personas Iglesia de mil personas no importa el tamaño sino que cada cristiano tiene que hacer parte de una organización de un grupo donde Él pueda compartir y crecer y ser como se dice y ser útil para la expansión del Reino de Dios Dios nos manda a reunir como ustedes saben estamos aquí reunidos hoy en Hebreos diez veintiocho nos habla sobre reunir Primera de Corintios capítulo catorce veintiséis Hechos capítulo quince versículo treinta y y hay muchos más versículos donde los cristianos se reunían y básicamente casi todo el Nuevo Testamento fue escrito a las iglesias yo no entiendo como hoy en día hay personas que dicen no tengo que ir a la iglesia no tengo por qué ir a una iglesia para servir a Cristo pues casi todo el Nuevo Testamento fue escrito para las iglesias la iglesia de Corintios la iglesia que está en Efeso la iglesia de Gálatas todo era iglesias amén entonces es una contradicción decir que no necesito ir a la una iglesia si todo el Nuevo Testamento fue escrito para las iglesias aleluya entonces es necesario hacer parte de esta comunión hay dones para la iglesia primer de Corintios capítulo catorce versículo doce nos dice así también vosotros puesto que angeléis dones espirituales procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia tú tienes don para la iglesia amén cada uno de nosotros tenemos un don para la iglesia uno hace algo otro trae algo otro ayuda en algo otro tiene un don especial de Dios para espiritual en discernir cosas todos tenemos dones que usamos para edificación de la iglesia lo que hay mucho hoy en día es que la gente tiene dones de Dios y lo usan para edificación propia yo quiero crecer yo voy a mostrar a quien soy y yo soy el super profeta o el super que tiene revelaciones especiales de Dios y empiezan a caer en una trampa en vez de edificar la iglesia quieren edificarse a sí mismo aquí Pablo dice que los dones son para edificar la iglesia si no está edificando la iglesia pues pare porque no sirve para nada es para la iglesia es para este pueblo que Dios ama que Cristo ama él nos ama a nosotros y por eso él da dones a cada uno de nosotros para edificar unos a los otros amén estamos conmigo en esta mañana ya es entonces aquí el credo hemos visto el punto uno el punto dos las últimas frases del credo cristiano creemos creemos en la iglesia creemos que tenemos que venir juntos y aquí en el credo la parte tres dice creemos en el perdón de los pecados nosotros como cristianos creemos que Jesús perdona Dios perdona nuestros pecados amén y eso es algo bonito y hermoso de saber que somos perdonados aleluya aleluya primera de Juan capítulo uno versículo siete ya hemos leído aquí nos dice pero si andamos en luz como él está en la luz tenemos comunión unos colores y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado aleluya somos purificados por la sangre de Jesús el verdadero cristiano no quiere pecar y cuando peca confiesa y se arrepiente amén hay una diferencia entre nosotros que somos de Cristo y los que están en el mundo o como tú puedes ver la diferencia entre el verdadero cristiano y el que está en el mundo el cristiano no quiere pecar el cristiano no anhela el pecado el cristiano no tiene deleite en el pecado puede que caiga en una tentación puede que que caiga y y haga cosas tal vez horribles pero se arrepiente ¿por qué? porque no es su naturaleza nosotros ya hemos hablado aquí sobre la naturaleza divina o sea el cristiano se arrepiente y no quiere seguir pecando cuando alguien quiere seguir pecando y estar en su mundo de pecado uno dice bueno será que realmente se ha entregado su corazón a Cristo el cristiano no quiere pecar y cuando peca se arrepiente nosotros confiamos que sabemos que hay perdón de pecados para los que se arrepienten para los que vienen a Cristo cuando confesamos nuestros pecados nos humillamos delante de Dios y decimos Dios he fallado y necesito de tu perdón aleluya nosotros confesamos delante de Dios y también podemos confesar unos a los otros Santiago 5 6 dice que confesaos vuestras ofensas unos a los otros y orad unos por los otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho a veces hemos hecho algo que nos incomoda y tenemos que confesar alante de Dios pero también confesar a alguien y decir mira hice tal cosa no fue algo bueno y necesito que ores por mi amén es bíblico amén gloria a Dios pero vea bien a quien tu confiesas amén yo leí una historia de de tres personas que estaban confesando sus pecados dijeron mira la Biblia dice que tenemos que confesar nuestros pecados y vamos a confesar aquí los pecados para ser libre y uno empezó y dijo bueno yo empiezo y el dijo mi problema es que soy muy débil con las mujeres yo no puedo ver una mujer que me me aboroto como dice español y los otros ok estaremos orando por ti por esa debilidad y y caí en tentación y empezó a hablar y luego el otro dice mira mi debilidad es con la plata yo yo tengo una ansiedad para ganar plata y la otra vez robé a alguien para tener más plata y los otros wow y entonces la tercera persona quedó callada y y empezó a andar rápido y ellos ¿por qué tú andas tan rápido? ¿no vas a confesar tu pecado? él dijo no mi pecado es que me gusta mucho el chisme y acabo de escuchar de ustedes todo eso y no veo la hora de contar a alguien lo que han hecho ustedes entonces tienes que ver bien a quien vas a confesar tus pecados si quieres confesar tus pecados o algo te incomoda tiene que ser alguien que ore por ti alguien serio alguien que esté dispuesto para ayudarte en esto y no salir haciendo chismes entonces es bíblico también confesar los unos a los otros hay perdón para todos los que se arrepienten y muchas veces hablando con personas que no son cristianas ellos no consiguen entender como alguien puede ser perdonado alguien que ha hecho cosas tal vez horribles pero que se arrepiente de corazón y son perdonados por Dios pero nosotros como cristianos es parte de nuestra creencia del credo aquí también han puesto es parte de la doctrina bíblica que hay perdón para los pecados muchos dicen yo no necesito perdón porque yo no necesito pedir perdón porque yo no soy una persona mala yo no soy alguien que hace cosas malas entonces ¿por qué necesito perdón yo estaba leyendo una parte de un señor que vivió hace unos doscientos años y él hablaba que si nosotros nos comparamos con alguien que es peor que nosotros es malo nosotros parecemos ángeles angelitos pero si nos comparamos a la biblia somos diablitos somos muy malos entonces depende con quien te comparas si te comparas con alguien que es peor que ti tú vas a decir que tú no haces nada malo pero si te comparas a la palabra de Dios que es santa que Dios busca santidad vas a ver que has fallado y muchas veces entonces todo el mundo necesita de perdón no hay nadie que diga no yo no necesito porque soy perfecto todos necesitan perdón de pecados aleluya y gracias a Dios que todos podemos tenerlo por medio de Cristo Jesús y no hay que pagar nada no es su perdón es gratis aleluya gloria a Dios es gratis ahora tú puedes decir si pero tal persona hizo una cosa grave y Dios la perdonó pero tiene que pagar digamos tres años de prisión sí esas son las consecuencias del pecado el perdón una cosa es el perdón del pecado otra cosa es la consecuencia del pecado hay pecados que tienen consecuencias muy graves y uno tiene que llevarlas pero eso no significa que no ha sido perdonado por Dios amén entonces si alguien puede que esté en la prisión pagando 30 40 años de prisión pero se ha arrepentido de lo que ha hecho se ha entregado su vida a Jesús está perdonado aunque esté llevando las consecuencias bien entonces creemos en la resurrección en el perdón de pecados y luego el credo aquí dice que creemos también en la resurrección de la carne y en la vida eterna nosotros viviremos para siempre nosotros resucitaremos con Cristo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 22 en 3 dice Pablo aquí porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden Cristo la primicia y luego los que son de Cristo en su venida todos seremos vivificados nosotros como cristianos creemos que aunque morimos aquí en este mundo un día Cristo nos resucitará Aleluya Él nos resucitará nosotros fuimos creados con este deseo de vivir para siempre y Cristo cumplió ese deseo en nosotros por medio de su sacrificio en la cruz Él se entregó por nosotros y nosotros viviremos para siempre Aleluya Nuestro Espíritu lo que está en nosotros espera con ansiedad la resurrección veamos Romanos capítulo 8 versículo 22 23 es muy interesante esa parte que Pablo habla aquí Él dice Romanos 8 22 23 porque sabemos que toda la creación gime a una y una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo Amén ese es nuestro anhelo eso debe ser lo que anhelamos la resurrección es triste muchas veces veo hoy en día que muchos cristianos ya no anhelan esos tipos de cosas anhelan un carro una casa anhelan estatus pero uno dice yo anhelo la resurrección ya no como que no no le suena yo anhelo la venida de Cristo cuando mi rey pise aquí en este mundo y tome control y tome y venga con justicia y su justicia es una justicia que es correcta y Él va a reinar para siempre aquí y nosotros reinaremos con Él la gente no yo prefiero mi carro mi coche mis bendiciones pero hermanos esta es nuestra esperanza este es nuestro credo nuestra creencia esto es lo fundamental que nos espera nosotros viviremos para siempre Cristo resucitó por lo cual nosotros también resucitaremos no hay nada y nadie que pueda impedir este acontecimiento que nos espera a cada uno de nosotros y seremos tan bellos tan bellos que ninguna agencia de modelo de este mundo se compara no podrán jamás pagar el precio de nuestro valor de nuestra belleza en Cristo Jesús ¿saben? Pablo dice en Colosenses 3 que nos espera un cuerpo glorioso cuando Cristo venga en gloria nosotros vendremos con Él amén llenos de gloria de majestad aleluya entonces nuestro espíritu el espíritu de nosotros tiene que anhelar esto si algo si no anhelamos la venida de Cristo si no anhelamos la resurrección algo no está bien en nosotros estamos muy concentrados en lo terrenal estamos muy concentrados en lo de aquí hay que haber esta parte de nosotros que anhela la venida de Cristo que anhela la resurrección que gime en nosotros que todo aquí es pasajero pero quiero me espera un reino eterno estaremos para siempre con Cristo para siempre ya no va a haber separación de Él con nosotros estaremos para siempre con Él dice Pablo en 1 Tessalonicenses 4 de 17 que estaremos para siempre con Él lo encontraremos en los aires los que están en vida nosotros encontraremos a Él en los aires aleluya será la primera vez que el ser humano podrá volar de cuenta propia nosotros seremos arrebatados y nos encontraremos con Él en los aires para estar para siempre con Él en la antigüedad cuando un rey venía de una guerra de una batalla de victoria la gente de la ciudad iba a encontrarse con Él ustedes conocen la historia por ejemplo de David cuando venía la gente iba y gritaba Saúl mató a mil David a diez mil entonces la gente venía a encontrar al rey que viene de victoria aquí también la misma forma Pablo trae esto diciendo que nosotros vamos a encontrar a nuestro rey en los aires y estaremos para siempre con Él parece algo de ciencia ficción pero déjame decirte que es real nos encontraremos con Él y estaremos para siempre con Él aleluya gloria a su nombre y no solo eso hermanos sino que nosotros reinaremos con Cristo segundo de Timoteos capítulo 2 versículo 12 dice si perseveramos también reinaremos con Él aleluya reinaremos con Él Dios tiene para cada uno de nosotros una posición de rey una posición de alguien con autoridad y Pablo también dice en otra parte que nosotros juzgaremos a este mundo juzgaremos a los principados nosotros tendremos autoridad con Jesús cuando Él venga para juzgar para reinar aleluya o sea que no es cualquier cosa no es cualquier cosa que nos espera nosotros reinaremos con Él estaremos para siempre con Él con Él aleluya y jamás jamás seremos separados de Él entonces hermanos aquí hemos visto en esta última parte del credo cristiano que mientras Jesús está en los cielos mientras Jesús está con el Padre Él ha dejado su Santo Espíritu para la iglesia y ha comandado a la iglesia para venir juntas para estar reuniendo para estar creciendo juntas hasta el día que Él venga y cuando Él venga estaremos para siempre con Él nos encontraremos con Él en los aires amén y estaremos con Él esta es nuestra esperanza este es nuestro anhelo este es nuestro deseo que cuando nuestro Señor Salvador aparezca en los aires nosotros estaremos con Él ahí para siempre aleluya y la palabra de Dios dice que Él quitará toda lágrima de nuestros ojos Él nos hará nos mostrará el gozo eterno escuchaba alguien estaba leyendo un libro alguien decía que una hora en el cielo una hora en el cielo vale más que todas nuestras aflicciones aquí en este mundo una hora en el cielo vale más que todas nuestras aflicciones cuando estemos ahí en gloria cuando estemos ahí en su presencia todo lo que hemos pasado lo que hemos sufrido lo que nos han hecho los maltratos todo eso quedará tan tan distante de nosotros porque estaremos con nuestro Rey nuestro Salvador aleluya un gozo eterno un gozo que no tiene límites aleluya y estaremos reinando con Él en posición de autoridad esto es lo que nos espera esto es nuestro anhelo aleluya y esta es la fe cristiana que nosotros estaremos un día con Él por lo cual nosotros ponemos nuestra visión en las cosas de arriba dice Pablo en Colosenses 3 miren hacia arriba de donde está Cristo asentado a la diestra de Dios Padre nuestra visión es a largo plazo amén nosotros tenemos visión a largo plazo porque nosotros pensamos más allá de lo que vemos hoy en día entonces estas palabras es interesante ver por ejemplo en 1 de Salones capítulo 4 que Pablo dice que nosotros resucitaremos y estaremos con Él y Él dice animaos unos a los otros con estas palabras animaos unos a los otros con estas palabras que significa eso que cuando alguien está desanimado que tienes que decirle oye vas a reinar con Cristo amén despega la vida eterna despega un reino eterno lo de aquí es temporal lo de aquí es pasajero lo de aquí un día está otro día no está un día el mundo está de una forma otro día no está un día tienes otro día no tienes lo de aquí es pasajero pero lo que nos espera es eterno amén lo que nos espera es Cristo ánimo fuerza ya casi llega ya casi alcanzamos ya casi estamos llegando aunque Pablo dice aunque el hombre exterior se va descomponiendo se va poniendo viejo el hombre interior se va renovando aleluya se va renovando sabiendo que me espera algo muy muy precioso gloria a Dios por eso nosotros sabemos que los que están en Cristo son nueva criatura las cosas viejas pasaron y todo se ha hecho nuevo y nos espera hermanos cosas grandes aleluya yo creo que que hasta los ángeles mismos se quedarán asombrados como nosotros recibimos tantas cosas de Dios gloria a Dios porque es si él fue capaz de dar su hijo por nosotros cuanto más nos dará a todos que perseveramos en él amén así que con ese credo que sea animal a todos ustedes a permanecer firme en la palabra de Dios a entender las doctrinas básicas y saber que al final todo se trata de Cristo y de que estaremos con él para siempre amén vamos a poner de pie en ese momento y puse aquí el credo de los apóstolos no apostólico no es solo una declaración intelectual de fe es una respuesta de confianza a quien es Dios y lo que ha hecho por nosotros nosotros creemos y así es lo que dice la palabra de Dios y puede venir diferentes horas diferentes circunstancias en este mundo pero que nadie quite nuestra fe amén que nadie quite nuestra esperanza que nadie quite lo que creemos porque somos de él gracias padre en esta mañana por la última parte de esta serie donde hemos visto Dios que tú nos llamaste para estar reunidos para ser tu iglesia para ser un pueblo separado un pueblo aparte un pueblo que espera cosas grandes de ti que te espera Señor anhelando tu venida anhelando cuando vengas y pides aquí en este mundo para reinar para siempre nosotros nosotros nos encontraremos contigo en los cielos Señor estaremos para siempre contigo ya no habrá más esta separación pero estaremos contigo reinando y son cosas que ojos no vio oídos no ha escuchado todo lo que tú has preparado para nosotros no tenemos palabras o Dios para agradecer por ese sacrificio en la cruz que hizo todo esto posible que nos limpió gracias por el perdón de los pecados gracias que podemos venir delante de ti pedir perdón seguir adelante aunque somos débiles a veces aunque a veces fallamos aunque a veces nos falta actitud a veces hablamos algo que no no es bueno a veces hacemos cosas que no te agradan pero siempre tú estás ahí con tu perdón y llevándonos cada vez más cerca de ti nuestro espíritu interior se va renovando se va haciendo más fuerte llegando más cerca de ti oh Dios oh aleluya hasta este día cuando tú aparezcas en los aires y nosotros estaremos iremos a encontrarte a ti iremos a encontrarte a ti porque estuvimos acá estuvimos representándote a ti aquí en este mundo y iremos a encontrar contigo para decirte para decirte bienvenido rey de reyes aleluya señores señores bienvenido bienvenido dios poderoso bienvenido rey que el mundo espera bienvenido dios aleluya bienvenido rey toma tu posición toma el dominio la autoridad de este mundo que los gobiernos se doblen delante de ti que los reyes se doblen delante de ti que ellos se postren delante de tu presencia que toda lengua confese que tú eres el señor señor venga te esperamos te anhelamos tu iglesia te anhela oh dios tu iglesia te anhela jesús tu iglesia anhela verte en las nubes volviendo para reinar para siempre aquí estamos nosotros oh dios esperándote y mientras te esperamos trabajamos hacemos para ti lo que tenemos que hacer y no y no aguantamos las ganas de verte las ganas de encontrarnos contigo las ganas de ver tus ojos tus manos tus pies aquel que nos amó de tal forma que derramó su sangre por nosotros te esperamos jesús te amamos y queremos encontrarnos contigo no nos deje mirar hacia abajo pero que nuestra mirada esté siempre hacia arriba en nuestro rey nuestro señor jesús aleluya guarda cada uno de tu pueblo dios protege cada uno si yo te pedimos también por todos los que están enfermos los que están con algún tipo de enfermedad seas tú sanando en esta mañana porque hay poder en ti jesús hay poder de sanidad de restauración señor protégenos de toda plaga de toda pandemia oh dios protege nuestros pulmones protege señor nuestros cuerpos oh padre en el nombre de cristo jesús y nosotros sabemos señor que tú eres el dios de milagros y no hay nada imposible para ti declaramos tu protección divina en nuestras vidas en la vida de todos tus hijos te pedimos por pastor daniel de amsterdam señor por pastor daris por todos los hermanos que pueden estar enfermos en estos momentos si estás sanando sus vidas en el nombre de todo